Hola amigos, qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy te quiero compartir cómo puedes utilizar tu saldo a favor o una tarjeta de regalo o el saldo que te haya quedado de esa tarjeta de regalo para tus compras aquí en Amazon. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte donde dice todo. Después nos vamos a la parte que dice mi cuenta, le damos clic y aquí donde dice tarjetas de regalo, ahí dice ver el saldo o canjear una tarjeta. Aquí podemos ver el saldo a favor que hay en general o en total en nuestra cuenta de Amazon, ya sea de una tarjeta de regalo, ya sea de una tarjeta que compraste de Amazon, ya sea de un saldo a favor, de alguna devolución que ya has hecho en productos, etc. Como pueden ver aquí, yo tengo cuánto tengo en este saldo o en esta tarjeta de regalo, que así le llama Amazon en general al saldo que tenemos aquí en nuestra cuenta. Y aquí también viene el por qué o los movimientos del por qué tengo esa cantidad. Y ya que hemos visto dónde está la parte de nuestro saldo, lo siguiente es seleccionar los productos que vamos a comprar en este momento. En mi caso, yo ya los tengo aquí en mi carrito, ya están seleccionados. Y nos vamos a ir a la parte que dice proceder al pago. Le damos clic y aquí está nuestro método de pago. Está para que seleccionemos una tarjeta y está también el saldo que tengo a favor, que es esta cantidad de $1,167 pesos mexicanos. Y ya que estamos aquí, vamos a seleccionar esa tarjeta. Por ejemplo, en mi caso, el costo o el valor de mi pedido va a variar mucho. ¿Por qué va a variar? Porque el monto de mi pedido es este menos el saldo que hay en mi tarjeta o en mi cuenta de Amazon es este. Y en fin, voy a estar pagando esta cantidad por este pedido porque estoy utilizando el saldo. Entonces, por eso voy en la parte de método de pago. Tengo que seleccionar una tarjeta porque pues tengo que pagar un dinero que no tengo ahorita en mi cuenta. Porque mi saldo es menor al costo o al total del pedido que estoy comprando en este momento. Si tu caso es similar al mío, entonces pues tienes que seleccionar bien la tarjeta con la que vas a pagar o la forma en la que vas a pagar el faltante o el restante del pedido. Y le vamos a dar clic aquí donde dice utilizar los $1,167 de tu saldo Amazon. Tiene que estar la palomita en color azul. También si tuvieras algún código o tarjeta de regalo o extra o alguna promoción, lo aplicas en esta parte de aquí. Y listo. Lo siguiente es que nos vamos a esta parte que dice usar este método de pago. Aquí le vamos a dar clic. Ya que hemos seleccionado nuestro método de pago, pues ya vamos a darle clic en realizar tu pedido y pagar que se encuentra aquí. Y listo amigos. Como puedes ver, ya hemos realizado nuestro pedido con éxito. Aquí te muestro donde dice pedido realizado. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente es un video muy corto y es un video solamente para que tú puedas hacer uso de tus saldos o del efectivo electrónico, el dinero electrónico que tienes aquí en tu cuenta de Amazon. Entonces espero que te haya servido mucho. Si tienes alguna otra duda, alguna sugerencia o alguna pregunta, no dudes en hacerlo. Recuerda que puedes dejarme aquí tu opinión o tu pregunta aquí en los comentarios. También dale un me gusta a este video. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal y también me puedes seguir a través de mi red social de Instagram. Por aquí te voy a dejar el enlace en la descripción de mi video. Mi nombre es Susana y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!